Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado Recordando que estamos en pre-market, estamos iniciando trimestre, iniciando mes de octubre Vamos a ver como nos va este mes, como pueden ver en pantalla Los mercados comienzan a estar mixtos a esta hora con el Dow Jones con una pérdida de 0.29, 0.14 para el S&P 500 Plano, las tecnológicas del Nasdaq, petróleo 2.66 dólares por barril y el bono de ese año 3.74 El día de hoy ya comenzamos a esperar datos de empleo, datos de esta semana que pueden mover los mercados Seguir haciendo que vayamos a buscar nuevos máximos o que tengamos una corrección Si tenemos corrección es oportunidad para nosotros para seguir acumulando empresas de calidad Si esto sigue subiendo, seguimos acompañando el movimiento o sacando ganancias es lo que estamos haciendo Vamos a pasar a revisar el calendario que tenemos para hoy día, que es el siguiente Tenemos a partir del 9.45 PMI manufacturero, esto es el mes de septiembre 47 Se espera en compresión a un gasto de construcción, 0.2% El indicador del ISM de empleo en el sector manufacturero de septiembre 47 También se está esperando en territorio de compresión, estos dos deberían de estar por encima de 50 Por lo menos a 50, también tenemos el PMI manufacturero del ISM para septiembre 47 También compresión, si esto sale así o por debajo de las estimaciones de estos tres Es posible que el mercado también reaccione negativo a esta información el día de hoy Porque los ISM, los PMI, más que todo factureros son importantes porque nos indica Cómo se está moviendo la manufactura allá afuera Tenemos indicador de precio del sector manufacturero del ISM septiembre 53,7 También tenemos oferta de empleo, esto es a las 10 de la mañana Se están esperando unos 7,6 millones puestos de trabajo que estuvieron disponibles para agosto Igual, si sale estimaciones, bueno para el mercado o por encima de las estimaciones Si sale esto muy por debajo, muy por debajo de ese 7,6 Es posible igual que el mercado se lo tome negativo Porque este está pendiente en estos momentos de los datos Cómo está la fuerza laboral Por eso los datos de empleo esta semana son importantes para el movimiento del mercado También tenemos a las 11 declaraciones de Bostik También bien tenemos a las 12 del mediodía Revisión de Producto Interno Bruto por la Fed de Atlanta 3,1% Y luego más tarde a las 18 horas con 15 minutos tenemos a Bostik Ok, vamos a ver cómo salen esos PMI y ISM el día de hoy Ok, datos importantes también para el mercado Porque estos datos han hecho que el mercado retroceda Las caídas que hemos tenido, las 2 del mes de agosto y el mes de septiembre Comenzaron con esto, ok Con los PMI y los ISM saliendo por debajo de las estimaciones Y estando aún en territorio de compresión como lo tenemos acá muchachos, ok Vamos a ver cómo se lo toma el mercado Cómo reacciona a esta información, ok También revisamos barómetro Ante de toda esta información Probabilidad de un recorte de 0.25 64,5% de un recorte de 50 puntos básicos en los intereses Lo tenemos de 35,5% y esto es después de las palabras de Aaron Powell Que dice que los recortes van a ser un poco más pequeños Que no esperemos recortes más grandes, 0.50 como lo hicieron, ok En el primer recorte Vamos a ver, todo va a depender de los datos macroeconómicos Cómo se esté moviendo la economía, cómo se esté moviendo también la inflación Por eso los datos de empleo esta semana son importantes Para conocer cómo tenemos el mercado laboral Cómo tenemos la tasa de desempleo Y con esto pasamos a revisar las noticias Los rendimientos de los bonos del Tesoro caen Mientras los inversores esperan nuevos datos económicos Los trabajadores portuarios se declaran en huelga Y cierran puertos desde May hasta Texas, muchachos Poniendo en riesgo la economía de los Estados Unidos La inflación de la zona euro cae 1,8% en septiembre Por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo CBS está trabajando con asesores en una revisión estratégica Dicen las fuentes Además, la Junta Directiva está considerando la división de la empresa Como parte de una revisión estratégica según informe También está planeando despedir unos 2.900 empleados En medio de informes de revisión estratégica Robinhood lanza transferencias de criptomonedas en Europa Mientras impulsa su expansión en el extranjero Las marcas chinas de vehículos eléctricos Li Auto y Zerk registran entregas récord en septiembre Li Auto, por ejemplo, está entregando 53.709 vehículos en septiembre Tesla y Elon Musk ganan la batalla legal Sobre la comercialización de vehículos autónomos Zinc avanza mientras Jeffrey dice Que está bien posicionada para la huelga portuaria Es otra empresa, muchachos, que se puede beneficiar Ok, porque estos van a cobrar más por el flete Ok, si esto ocurre Estas empresas se están viendo muy beneficiadas Ok, o se podrían ver muy beneficiadas Porque ya lo hicieron con todo lo que pasó en el Mar Rojo Por eso tuvimos el impulso de recuperación En esta empresa nuevamente Zinc, Z y M Que ya la hemos traído varias veces aquí también en el canal Como ya sabemos, hoy en la tarde está presentando Nike Ok, hoy a primera hora lo están haciendo Paycheck, McCormick, entre otras Pero en la tarde tenemos a Extra Y se está esperando Que registre una caída del 10% en las ventas en el primer trimestre Vamos a ver cómo lo hace Nike hoy en la tarde Si los falla, estamos con gatillo en mano Si los gana, vamos acompañando o sacando ganancias Recuerda que ya se anunció también el cambio de director ejecutivo Zinc de BackRock dice que el mercado se equivoca en las apuestas Sobre los recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal Los bonos del Tesoro recortan su avance histórico Tras los comentarios de Power sobre la economía Los datos económicos de esta semana podrían ser enormemente optimistas Para las acciones Siempre y cuando toda esta información salga a favor del mercado Porque si estamos viendo un mercado laboral Que está frío en este momento y que comienza a enfriarse más Es posible que el mercado reaccione negativo Por eso estos datos de empleo son claves para esta semana En el movimiento de los mercados También tenemos que Boeing obtiene un contrato de defensa Por un valor de 9.400 millones de dólares Y con esta noticia muchachos pasamos rápidamente a los gráficos pendientes También con lo que está pasando en la huelga en los puertos Porque esto también puede afectar muchas empresas Y a la economía de los Estados Unidos Con una semana de retraso o que se extienda esta huelga Es muchísimo Una semana puede tardar un mes Para despejar todo lo que se ha estancado allá afuera Así que hay que estar pendiente Que esto también puede afectar los mercados O que en corto plazo se extiende más tiempo En pantalla tenemos al ESP 500 5.755 Tendencia muy alcista que tiene el ESP 500 Ok Vamos a ver con los datos del día de hoy Continúa con este impulso O tiene un pequeño descanso en el movimiento Y acerca a esa 20 Sabes que 20 o 50 Son movimientos que nosotros estamos buscando para ir a largo plazo Si tú quieres O son movimientos de trading Para mí son movimientos de trading Ok De entrada y salida A menos que estemos acumulando esos movimientos Esto sigue siendo demasiado alcista Una pauta plana Rango también puede ser O una corrección Que no se nos extrañe Una corrección este mes también Ok Cuando va a suceder no lo sabemos Ok Pero se puede venir una corrección Después de una recuperación Que hemos tenido En el ESP 500 Tan rápida Como sucedió el mes anterior También Agosto Tuvimos corrección a septiembre Se puede venir también una corrección Hoy en octubre Vamos a ver si ocurre Si esto sucede Buscando oportunidades Y en empresas de calidad Ok También tenemos acá En pantalla Al Nasdaq 20,065 20,50 Movimientos de trading Por debajo de las 50 Movimientos para ir acumulando A largo plazo Ok Vamos a ver si También puede superar la resistencia De los 20,312 Que es la parte alta De un gap Que nos deja un gap bajista Y si nos vamos a hacer El doble techo De los 20,748 Y el Dow Jones Y a pesar de esto Esto también se mantiene Alcista Lo mismo De alcista Está El Dow Jones A los 42,211 También Muy alcista Movimientos 20,50 De trading Pegadita a las 110 A las 200 Y ya para ir acumulando A largo plazo No ha cambiado nada Posible formación De rango También o pauta plana En el movimiento De los mercados A espera De datos De empleo Los PMI Y los ISM Que también Están siendo Importantes Y que el mercado Está prestando Muchísima atención El bit Enot 16,86 El dólar 101 Recuperando Algo de fuerza El dólar Los bonos Ayer se estuvieron vendiendo Muchísimo Los bonos 3,74 Para el bono De 10 años Dos años Tenemos En los 361 Ok Se comienzan A ver Afectados Por los comentarios Que hizo Yaron Paolo Dice que tenemos Una economía Muy fuerte Y que esperemos Recortes En los tipos De intereses Un poco Más pequeños Ok Está hablando De 0,25 Vamos a ver Que nos dice En noviembre Que según El barómetro Que lo pongo Nuevamente Tenemos Probabilidad De 64,5% De 0,25% Para el 7 De noviembre Ok Vamos también A revisar A esta hora Como lo está Haciendo BTC BTC Se encuentra Ahí pegadito A la 263,875 Apoyo En la 20 Si alguien Está haciendo Ese movimiento Sacando ganancia En la 66 O nos vamos A ver si Para final De año Se acerca Por lo menos Al doble techo Por lo menos Al doble techo Ok Cualquier Corrección A la 50 O a la 20 Semanal También se está Vigilando También se está Vigilando 20 Semanal Sería una zona Interesante Pero los movimientos Tú lo traes Desde la 50 Desde la 50 Que te dio Muy buena Zona Para operar BTC Ok Revisamos Las acciones Que están relacionadas Con las Criptas Como Convays A esta hora Como se está Moviendo La tenemos Ahí en compresión Entre la 20 Y la 50 Parte baja La compresión A partir De los 134 A mi me sigue gustando 150 Con base Nuevamente Ok Micro Extra 3 Y esto ya se operó Muy bien Pegado a la 200 Mira el movimiento Que nos ha dado Los 176 Para poder sacar Canancia Excelente Y la seguimos buscando A esa 200 Todo va a depender Del movimiento Que esté haciendo También BTC Todo va a depender De ahí Ok Revisamos A Super Micro Computer Que está haciendo Su división De acciones El split Nos está apareciendo Las acciones A un valor De 41 Dólar A esta hora Se hizo El split Recordemos Que nosotros No estamos operando Esta empresa Mientras No solucione Su problema Contable Y la investigación Que tiene Por el departamento De justicia Si a ti te gusta Si tú decides Operar después Del split Siempre con cuidado Nunca Pones más plata De lo que no Estás dispuesto A perder Ok Mucho cuidado Ahí está 41 42 Porque se está Haciendo un split De 10 A 1 Te están apareciendo Si tú tenías Una acción Te están apareciendo 10 acciones De esta empresa Espero que solucione Todos los problemas Que tiene Porque esta puede ser Una de las mejores Inversiones Que podemos hacer En esta empresa Si soluciona Pero tiene Esa manchita Ahí En este momento Que lo está Haciendo Complicado Para poner Plata Acá En este activo Financiero Si tú lo estás Haciendo Recordando Cuidado Gestión de riesgo Y nunca Ponga más plata De la que no estamos Dispuestos A perder Por favor Ok En Supermarket Compure Así que Vamos con mucho cuidado Con mucha precaución Las operaciones Que estamos haciendo En esta empresa Si la decides Hacer Ok Cuidadito También revisamos A Robinhood Que onda Con Robinhood Que está sucediendo Robinhood La tenemos A partir de los 23.56 Buscando la 200 Ya se operó En muy buena zona Tenemos Yumia Moneda al aire Esto que lo traes A partir de los 4.27 4.30 A la 200 50 Empezamos a sacar Ganancias Johnson & Johnson Johnson & Johnson Nos gustaría Siempre La hemos estado Monitoreando Por debajo De esos 145 Coca-Cola No está haciendo Nada En este momento Lucy Esta es otra Especulación En los 358 Lo mismo Que Rivian Rivian Esa especulación Igual Nunca se pone Nada De lo que No estamos Dispuestos A perder 11.27 La estoy viendo Interesante Pensando a largo Plazo Bajistas Cruces Bajistas Nos pueden Lanzar El precio A la zona De los 10.37 O la zona De los 8.34 Doble piso Que estaría Interesante Agarrarla Ahí Ok Roblox Que onda Con Roblox Nada Por ahora Nada En Roblox Ya lo hiciste Después de unos Sonys Que lo falló A partir De los 29 QSR Vigilando La zona De los 65 La zona De los 64 Pelotón Es otra Moneda Al aire Cuidado Porque esto Ya se operó En los 291 3 Dólares Aquí Ya sacaste Ganancia A los 5 Ok Sacaste Ganancia A los 5 Paypal 78 Simplemente Seguimos Acompañando Porque ya Se operó Esto Ok LIA Auto Presentando Buenas Entregas 26 59 Ya hemos Sacado Ganancia El día Ayer Fue un Día Interesante Para poder Sacar Ganancia En estas Acciones Chinas Va Lo Mismo 107 Amaneciendo A esta Hora Nuevo Igual Ya sacamos Ganancia 701 Baidu Ya lo hiciste También Sacaste Salgo Si estamos Dentro 106 Buscando Movimientos Pegaditos A la 200 O A la 20 PED Igual Sacando Ganancia El día Ayer FUTO Sacaste Ganancia También 99 Vamos a ver Si nos da El día De hoy Los 102 O supera Esos 102 BDD También Lo hizo Muy Bien JD También Para sacar Ganancia Tense Es que Todo China Estuvo Interesante Ayer fue Uno De los Mejores Días Para poder Sacar Ganancia En Este Sector Bilibili Ni que Hablar 23 84 Xpeng También Se Movió Interesante La zona De los 13 71 Zonas Esto Brode Para Para mi No me Gusta Comprar Ahí En Verdecito Cuando Esto Está Subiendo Que Lo Puedan Seguir Haciendo El Problema Es Que No Sabemos Si El Efecto Del Estímulo En China Va Durar Mucho Tiempo Ok Si No Lo Vamos Con El ETF Ok Con MC H Y O FX Y Que Son Dos Y 10 Chinos Que Te Hemos Traído En Muy Buena Zona Ok Que Ondas Con Beba System También Beba System 209 Para Esto En Este Momento 209 Perdíamos Una Corrección Para Entrar Esto Ya Se Operado Pero Vamos Esperar Una Corrección Por Lo Menos La Zona De 279 Estaríamos Buscando Cruce De Oro Si Lo Viene A Hacer También Si Te Pica La Mano A Partir Los 202 201 Para Ir Por Lo Menos Al Doble Techo De Los 236 A Poder Sacar Ganancia Sacar Profit Ok Ahí Lo Estaríamos Haciendo Shui Shui En La 20 2906 Me 203 También Tiene Exposición En China Epang En La Zona De los 199 Nos Sigue Gustando 172 Por De 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 El Tú Sabes Que Ha Estado En Una Zona Muy Interesante A partir De 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 183 La Zona 90 91 Zona De Conflicto Que No La Podido Super La Penetró Pero Estamos Ahí Luchando En Querer Por Estar Encima De La 110 O Pegadito A 200 Pero Le Está Costando Penetrar Esa Resistencia Ok También Tenemos A DJT Que Se Está Moviendo Esto Positivo Recuerda Esto Es Moneda Al Aire También Moneda Al Aire Si Tú Traes Esto Saca Ganancia No Te Dejes Quitar Saca Ganancia Nunca Pones Más De Lo Que No Estás Dispuesto A Perder En Estas Monedas Salarios O Billetes De Lotería Ok También Tenemos Apex Que Pexi Está Comprando O Quiere Comprar A Una Empresa Que Se Llama 7 Food Ok 170 Me Gusta Por Debajo De 160 Pexi Por De 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 Que Ondas También Con Intel Que Ondas Con Intel Sigue Estando Ok Para Mí Si Estamos A Largo Plazo Pensando Muy Largo Plazo En Zona Interesante Aún Ok Si No Quiere Ser Un Poquito Más Exigente Nos Vamos A Doble Piso A Partir De Los 18 Ya Llegando A Los 20 Ya Se Vuelve Un Poco Más Interesante Más Interesante Ok Y Boeing Igual Otra Que Está También En Zona De Oportunidad Siempre Con Cuidado Porque Mira Donde La Tenemos En Este Momento En Los 148 Voy 148 Con Una Caída De 2 70 Cuidado Y Puede Seguir Retrocediendo Más Ya Le damos 146 146 145 Pues Tiene Que Se Acer Que A Los 141 Una Zona Que Tenemos Vigilado Una Caída Ya De 3 64 En Boing A Esta Hora Ok Recuerda Que Te Lanzamos Una Noticia Que Positiva Para La Empresa Pero Empezamos A Ver Que Empieza A Caer Ok 148 La Tenemos 146 Hay Que Estar Vigilando A Que Se Está Debiendo Esta Caída Déjame Buscar Si Tenemos Alguna Información No Tenemos Noticias Reciente Muchachos Solo Los Contratos Que Estar Recibiendo Desde Departamento De 147 Vamos A Buscar Más Información Algún Problema Con Uno De Sus Aviones Algo Debe Estar Succediendo Allá Afuera Para Que La Acción Esté Retrocediendo 3 20 Por C Y Siempre Con Cuidado Los Movimientos Que Estamos Haciendo En Boing Ok 141 140 Buscamos También Posiciones Y Los 113 Doble Piso Ok Vamos A Revisar También CVS Muchachos CVS Cómo Se Encuentra A Esta Ahora CVS La Tenemos 64 Que lo Está Haciendo Muy Positivo La Noticia De Reestructuración Que Quiere Hacer La Empresa Y Lo Que Estaba Mencionando También Con 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 Tienen Tienen Actualizarse Tienen Que Hacer Algo Algún Movimiento Ok Para Salir De Donde Están Y CVS Lo Está Haciendo Vamos A A Ver Si Lo Puede Lograr Esto Ganaste Los 55 Si Nosotros Ganamos Los 55 54 Ya Los 64 Pegadito La 200 Partir Los 65 Ya Es Momento De Pasar Por Caja Ok Gorgeng Ahí Está Muchachos En El Fondo Bajista 8 96 Ahí Está Moneda El Aire En Este Momento Asan La Zona De Los 11 Otra Moneda El Aire A partir De Los 11 Con 14 Si Te Gusta Esto Que Compañía De Transporte ARCB No Tenemos Precio En Vivo Movimiento Lo Estamos Buscando A partir De Los 90 5 Como Se Está Moviendo Sigla Tienes En Los 14 En 24 Con 20 La Zona Vigilar Puede Ser 20 Diario 20 Semanas La 20 Semanas Está Demasiada Extendida La Zona 18 Con 63 Sería Ahí Para Esto Todos Los Movimientos Todos Aquellos Que Operaron Esto A partir De Los 9 A Partir De Los 6 Por Hace Siglo Sacaste Ganancia Acá Hace Muy Buen Rato Sacaste Ganancia Ok También Vamos A Revisar La Empresa De Nuestro Tío Warren Buffett Ok Versus Highway La Zona De Los 4 60 Bloque Interesante Pegadito A La 200 Si No Buscamos Zona A 20 Semana 4 36 Y Acompañamos El Movimiento Scaler 170 Scaler Ya Se Operó Promo Gráfico Diario La Zona Por Doble Viso 156 Movimiento De Trading Ok Si Te Lo Hiciste Muy Bien Para CR Ok W También La Tienes En La Zona De Los 280 Compresión Si Te Gusta Esto Agarrate En Esta Caída Nosotros No Hicimos Nada Nosotros Abordamos La Entrada Y Por Todas Las Noticias Negativas Que Estábamos Recibiendo Ok Pero Si Alguien Se Delantó El Movimiento Brother Acompañar Acompañar A eso A largo Plazo Porque La Compañía No Lo Estaba Haciendo Nada Mal La Compañía Nos Gusta Scaler Es Una Empresa También Que Lo Está Haciendo Muy Bien CRV WD También Interesante Palo Alto Que Consideramos Que La Mejor En El Sector También La Hemos Comprado A Muy Buen Precio Tenemos Ahí Google Continúa Con El Empresas Empiezan A Presentar También Ya Hoy En Octubro Que Tenemos Amazon En La Zona De Los 185 No Si Te Gusta Se Apoya Una 20 Continuación De Movimiento Si Vamos A Largo Plazo Buscamos 200 O Por Debajo La 200 También Tenemos A A Po En La Zona De Los 223 Seguimos Acompañando Lo Mismo Para Me Amaneciendo 575 Tesla 12 62 Estamos Esperando Las Entregas Que Están Por Salir El Día De Hoy Supuestamente Salen El Día De Hoy Las Entregas De Tesla Vamos A ver Si Alcanzaron Las Estimaciones De Los Analistas Si La Superaron Sería Interesante Si Supera Recuerda Que La Misma Empresa Nos Había Mencionado Que Es Posible Que No Alcanzara Los Objetivos De Las Entregas Ok Pero Vamos A ver Que Nos Dicen Los Números El Día De Hoy También Tenemos Adobe En La Zona De Los 517 Estamos Buscando Por Debajo De Los 500 Microsoft En Los 400 Por Debajo De Los 400 La Buscamos Nvidia En Los 115 114 Empezamos Ya A ver La Interesante Por Lo Menos Movimiento De Trading Si No Nos Vamos 107 Pegadito A 200 En La 95 AMD Posible Apoyo Que No Lo Ha Hecho Aún En Los 162 Para Largo Plazo A Me Segui Gustando De 330 132 TSM Igual Seguimos Acompañando Si Tu Operaste Esa 20 Saca Ganancia En Azonero 190 191 ASML 842 Seguimos Buscando También Oportunidad A partir De Los 748 Vamos A ver Si La Tenemos Muchachos Vamos A ver Si Tenemos Recuperación En Estas Una Entrada También Más Interesante En La Zona Que Ya Tocaron El Més Anterior O Una Mejor Ok Que Sería Interesante Agarrarlas A Muy Buen Precio Nuevamente Porque Siguen Siendo Muy Buenas Empresas Tenemos Qualcomm En Los 170 Buscamos Ya Por Debajo Los 150 Estamos Hablando Este Doble Piso Bracom Igual Seguimos Acompañando Analog Analog Deby 230 Seguimos Analog Y Ya Sacaste Ganancia Pegadito A En La 110 Entonces Estamos Vigilando 96 Por Debajo 96 La Zona De Esos 84 Dores Nuevamente Texas Instruments Seguimos Acompañando Amba En La Misma Forma Ambas Siguen Estando La Zona A Partir De Los 40 Muy Buenas Zonas Dos Que Agarraste No Una Sacaste Ganancia Acá En La Zona De 59 O La Más Bajo Entonces Agarraste Esto De Los 40 Y Sacaste Ganancia En La Zona De Los 60 Nuevamente Ahí Donde Está A Partir Los 56 Por Si Las Moscas Ok Airbnb 126 Igual Seguimos Buscando La Zona De Los 114 Nuevamente En Netflix Seguimos Acompañando Simplemente Sacamos Ganancia CRM Igual Apoyo Que Zona Ya Comenzando Los 20 Donde Se Empieza A Ver También Interesante Largo Plazo Que No Se Nos Olvido Aquí Snow La Tenemos También En Zona Interesante Espero Que La Tenga Desde La Zona De 109 110 Largo Plazo Ok Snap También Estamos Dentro Simplemente Estamos Acompañando El Movimiento Tenemos A CLM Que Hay Que Sacar Ganancia Star Seguimos Acompañando Estamos Esperando Sassan Word Recuerda Sassan Se Estaba Operando Toda Esta Zonita La Mejor Ha Sido Esta Que También Sacaste Ganancia Con Anuncio Que Se Le Estaba Haciendo Una Oferta Para Comprar Si Tu Habías Agarrado Cualquier Movimiento 12 A 65 Brother Ayer En los 295 Saca Ganancia Seguimos También Buscando La Zona De 255 Que Es El Doble Piso Pero Cualquier Movimiento Que Alguien Hizo Acá Cualquier Movimiento Si Tu Dices Yo Compré Acá Arribita A Partir De Los Que La Zona De Los 185 La Zona De Los 134 Brother Aquí Te Di Oportunidad Si Te Duele Mucho La Cabeza Cuesta Empresa Sacando Ganancia Y Espero Que Ya La Hiciste Que Ya Tomaste Tus Decisiones Ok En Estos Impulsos Así Porque Mira Muchos Sacaron Ganancia En La Zona De Los 295 Por Eso Tenemos Esa Asorción En La Parte De Arriba No Te Dejes Quitar Lo Que El Mercado Ya Te Está Dando En Su Momento Que Revisamos También Nike Ok Nike Muchachos Vamos a ver Como lo Hace Hoy En La Tarde Nike La Tendencia A partir De 88 Estamos En Zona Resistencia También Hay Que 50 Si Lo Falla Si Lo Hace Bien Nos Presenta Una Buena Perspectiva Para El Próximo Trimestre Para 2025 Por Encima De La 200 Se Pasa Carganancia Simplemente Seguimos Acompañando Las Posiciones Que Ya Tenemos Ok Pendiente De Tociones Hoy En La Tarde Que No Se Nos Olvido Ok Vamos A ver Como Lo Hace Y En La Mañana Está Presentando Paychex No O sea Si La Tienes McCormick También Dependiendo De Como Presente En Estas Dos Si Lo Hacen Bien Sacamos Ganancia Si Lo Hacen Mal Y Te Gusta Estamos Buscando Oportunidades Ok Oportunidades Siempre Con Cuidado Que No Se Nos Olvide Siempre Con Cuidado También Estamos Vigilando A El Y Lili Ok Vamos A ver Si Nos Da La 200 Rabotando Sería Acá La Zona De Los 787 Ahí Nos Gustaría Verla Cintas Hay Que Sacar Ganancias Cisco Hay Que Sacar Ganancias Darda En Restaurante Apoyo En La 20 Zona Técnica Pero A mi No Me 18 18 Con 55 La Zona Para CCL Está También 13 12 Dólares Ok Humana Humana La Tenemos Ahí Interesante También Si Estamos Esto Es Largo Plazo Humana La Zona De Los 318 318 La Zona De Los 308 La Zona Doble Piso A partir De Los 297 Son Zonitas También Que Estamos Vigilando Muy De Cerca Muchachos La Vamos Dejando Hasta Acá Vamos Estar Monitoreando El Mercado El Día De Hoy No Vamos A Tener Video De Cuando El Mercado Ya Está Abierto El Segundo Video Que Sacamos Porque Vamos A Estar Haciendo Unas Situaciones Personales Allá Fuera Así Que Vamos A A ver Que Nos Depara Hoy Comienzo De Octubre Que No Se Olvide Gatillo Humano Por Si Esto Continúa Retrocediendo Y Los Datos Económicos Que Vamos Estar Recibiendo El Día De Hoy Ok Que No Se Te Olvide Datos De Empleo La Oferta De Empleo Y Los ISM Los PMI Son Datos De Fabricación Datos De Manufactura Son Datos Que Nos Indican Cómo Se Está Moviendo Recuerda Que Esto PMI Y Los ISM Son Encuestas Que Se Le Hace A Muchísimas Empresas Allá Fuera Ok Esto Es Esta Información Y Esto Es De Ya Lo Que Está Sucediendo Allá Fuera Por Eso El Mercado Presta Muchísima Atención Y No Son Datos Que Van Demasiados Retardillos Como Por Ejemplo Los Datos Ok De Empleo Porque Mira Que Estamos Recibiendo Agosto Y Ya Estamos En Octubre Ok Aquí Estamos Recibiendo También Los PMI De Septiembre Por Eso Van Más Cerca Ok Por Eso Estos Datos Son Importantes Que Prestemos Atención Ok Y Nos Despedimos Así Con Los Mercados Mixtos Con El Down Y Una Pérdida 0.29 0.06 Para El SP500 Una Ganancia 0.12 Para Las Tecnológicas Del Nasda Petróleo 77 67 Dólares Por Barril Y El Bono De Desaño 3.74 Vamos A ver Ok Y Esto Lo Que Está Sucediendo En Los Puertos Hay Que Prestar Atención También Que Puede Afectar A Nuestras Acciones A Corto Plazo Dependiendo Cuanto Tiempo Dure Esta Huelga Ok Fuerte Abrazo Pásala Muy Bien Muchachos Que Tengan Un Estupendo Martes Ok Movimiento Que Estamos Haciendo En El Mercado Siempre Con Estrategia Que No Se Nos Olvide Y La Gestión De Risco Que Es Muy Importante Y Enfocarnos En Compañías De Calidad Compañías Muy Buenas Allá Fuera Si Tenemos La Oportunidad De Cogerlas A Muy Buen Precio Ojo Con Supermarket Compuera El Precio Que Están Viendo En Este Aumento De 41 42 Dólares Se Debe Al Split Que Hizo 10 A 1 Igual Si Decides Divertir Y Siempre Con Mucho Cuidado Hasta La Próxima Fuerte Abrazo Bye Bye